Buenos días El Salvador, que bueno que nos acompañen el día martes 27 de octubre avanzando en la semana. Es un gusto junto a Lorena Mejíbar, Manuel Burgos, Carolina Valls en la cabina de producción y el staff número uno. Acompañarle Carlos Artigal, le saluda Lorena, ¿cómo estás? Carlos, muy buenos días, bien gracias, es un gusto saludarte como siempre y saludar los buenos días a los televidentes que bueno, están muy pendientes de nuestra señal y a diario madrugan junto a nosotros. Saludamos también a quienes están atentos de la transmisión que tenemos en redes sociales, recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más y desde ya pues anticipándoles que vamos a estar atentos a esta posible, a este posible cierre de carretera que se estaría desarrollando siempre en este lugar, carretera hacia Comalapa y la calle 5 de noviembre, porque también existen posibilidades de que nuevamente se cierre la calle por parte de las personas que pertenecen a Astra. Atención, la zona de Lourdes Colón también se van a instalar este día, cabinas móviles en el tema COVID-19, de todo eso y más vamos a hablar, por eso sirvió informarse y vino el lugar correcto. Los nacionales faltan solo días para las elecciones en Estados Unidos y en el estado de Nueva York, centenares de ciudadanos han acudido a emitir su voto adelantado, conozca el panorama. Bueno y ese es otro tema, ya estamos a días Lorena de las elecciones en los Estados Unidos y pues desde acá estamos muy pendientes seguramente por todos los hermanos salvadoreños que estarán también y que ya tienen la capacidad de votar. Comenzamos saludando a nuestros equipos que están también desde temprano preparados Lorena. Exactamente, Ernesto Cornejo ya está listo con su reporte, lamentablemente de los accidentes de tránsito que se han registrado durante esta última noche. Hola Ernesto, buenos días, adelante. Así es Lorena, Carlos, amigos televidentes, un gusto saludarlos este inicio del día martes y es que en efecto las lluvias de las últimas horas y la falta de iluminación en una de las principales carreteras de nuestro país, hablamos específicamente de la de oro, han provocado que se registren accidentes de tránsito y es que los automovilistas hacen un llamado a las autoridades, primero para poder hacer las reparaciones necesarias en esta importante guía que no solo conecta con algunos municipios de San Salvador, sino que también rumbo hacia el oriente de nuestro país y es que esto provocó en las últimas horas que una persona que se conducía en una motocicleta se accidentara específicamente en el kilómetro 6, esto a la altura del puente Tixas, situación que lo llevó incluso a que se precipitara en uno de los barrancos que se encuentran en la zona. Hasta el lugar se hicieron presentes las autoridades de comandos de salvamento como también de la Policía Nacional Civil para poder hacer el rescate necesario y trasladarlo hasta un centro asistencial. Escuchemos parte de las declaraciones de uno de los socorristas que llegaron hasta la zona. Justo cuando impactó, él salió, como se dice, volando a caer al precipicio, el señor se llama Enrique Alexander Hernández, de 30 años. Llegamos al lugar, se atendió, se estabilizó, luego tuvo que pedir refuerzo con los compañeros de la base central, unidad de rescate, y ya después que se pudo sacar del lugar, se le dio su otro pronóstico y fue trasladado al hospital de San Bartolo. ¿Cómo es que lo encuentran adentro del precipicio? ¿Estaba golpeado? Sí, tiene lo que es la dislocación, la fractura en la parte del hombro derecho. Entonces, nosotros ya llegamos, cuando llegamos ya estaban los señores agentes ahí, porque ellos fueron los que los alertaron. Como ya escuchábamos, la persona fue trasladada hasta un centro asistencial con lesiones. No es la primera vez que un hecho como esto se registra en este importante punto, y es que ellos mencionaban que ya al caer la tarde y noche, ya madrugada, es muy poca la visibilidad, ya que incluso no hay lámparas del sentido eléctrico, ni una señalización necesaria. Sumado a eso, mencionan los automovilistas que también necesitan que la vía pueda ser reparada lo más pronto posible. El llamado de atención, no solo para los motociclistas, sino que también para los automovilistas a manejar con precaución. Y es que, muchas veces, la distracción al volante, manejar bajo los efectos del alcohol o la excesiva velocidad, son uno de los principales detonantes para que se registren accidentes vehiculares, no solo en este punto, sino que también en otros del país. Es parte de la información, compañeros, en los estudios y amigos televidentes, que se ha generado en las últimas horas en materia de accidentes de cáncer. Así es, Ernesto. Bueno, qué lamentable, ¿verdad? Nuevamente, el tema de la iluminación, la alta velocidad y la combinación de otros factores que son incidentes, Lorena, en las causas, en los detonantes de los accidentes de tránsito, que cuando suelen tener como protagonistas motociclistas también, tienen este tipo de consecuencias. Sí, hay más vulnerabilidad y lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, cuando hay poca visibilidad durante este periodo de la noche. A veces hay personas que abusan de la velocidad y de pronto no conducen de la forma más prudente. Y es cuando suceden este tipo de situaciones que lamentamos mucho también, porque obviamente una persona ha perdido a un ser querido, pues una familia ha perdido a un ser querido a causa de este accidente. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu reporte. Nos metemos atentos a tu cobertura este día, martes. Así es, Carlos, vamos a estar pendientes. Y antes de finalizar, te quiero mostrar brevemente como te encanta la vía que te deja de Santa Tecla, con rumbo hacia el puerto de Santa Cruz, despejado a esta hora de la mañana, y a mi vida, que viene desde el puerto de La Libertad, hacia el puerto de La Libertad. Bien, Ernesto, gracias. Ahí está el panorama amaneciendo en este martes 27 de octubre, casi, casi ya llegando al final del mes. Y ahí están las imágenes lamentables con las que tenemos que comenzar, como solemos hacerlo cuando tocamos el tema de accidentes de tránsito. Saludamos a nuestro compañero Manuel Burgos también, que está listo en la sala. Muy buenos días, como siempre, pues, iniciando junto a ustedes la jornada, la jornada que nos lleva, pues, a analizar y también, pues, a traerles informaciones de situaciones que están ocurriendo, que están en las agendas informativas en ese día. Les quiero contar que en el espacio de la entrevista vamos a conversar con la comisionada de operaciones y gabinete. Hay diversos puntos que hablar con ella. Bueno, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró justamente inconstitucional el impuesto a la seguridad que pagábamos cada vez que se compraban servicios o equipo de telecomunicaciones. Vamos a hablar sobre esto porque solo de enero a septiembre el Estado ha percibido cerca de 33 millones de dólares provenientes de esto que la sala llama, pues, un impuesto disfrazado y que se vendió, pues, como una contribución especial para la seguridad. Vamos a hablar de esto y también de lo que está pasando con el tema FODES. Hay nuevos datos de discusiones que hay en la Asamblea Legislativa y lo vamos a traer a colación porque justamente, pues, está señalando al Ejecutivo de que, pues, sigue atrasándose con el pago a las municipalidades. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos al espacio de la entrevista. Pero mientras tanto, vamos a continuar estableciendo contacto con los equipos de Noticiero Hechos. Ileana Leiva está lista. Ileana, buenos días. Buenos días, Manuel. Qué gusto saludarte. Y para quienes informan con Noticiero Hechos, vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y es que, lamentablemente, un taxista fue asesinado en Cuscatancingo. Según han informado las autoridades, pues, esto ocurrió justamente en la calle principal de la colonia Monte Carmelo y Lirio del Norte, en la parada conocida como El Molino, frente a la parvularia El Arenal. Según la versión que han manejado las autoridades, pues, el taxista había llegado hasta este lugar a recoger a un cliente. Mientras el cliente llegaba, él, pues, había permanecido estacionado justamente en este sector. Y es ahí donde dos sujetos armados llegaron y le dispararon. Según una de las versiones, podría ser que porque él no era de la zona, pues, esa habría sido la causa del ataque por parte de estos sujetos. Que, como las mismas autoridades lo han dicho, esta zona, pues, ha sido catalogada como peligrosa. Y ahí, pues, queda evidenciado, lamentablemente, con este hecho. Que ahora, pues, se lamenta la vida de esta persona que fue víctima de los delincuentes. Hasta el momento, pues, no se sabe la identidad de este taxista. O sea, pues, tanto fiscalía como policía se negaron a dar declaraciones a los medios de comunicación. Así que, pues, no se tienen más detalles sobre la víctima ni tampoco de dónde venía él para venir a recoger, en este caso, a su cliente. Así que es lo único que hasta el momento han brindado las autoridades. Y sí, lo único que han dicho es que van a, pues, montar operativos precisamente en estos sectores para poder dar con el paradero de los sujetos responsables. Pero también vamos a hablar sobre otra situación bastante particular que ha ocurrido en las últimas horas. Y es que las autoridades también se pusieron en alerta por eso que ustedes tienen en pantalla. Justamente en el kilómetro 7 de la carretera de Oro, estamos hablando que esto es a la altura del cementerio Los Cipreses. Pues, fue localizado un ataúd. Pues, esto generó preocupación porque no sabían si al interior podría haber un cuerpo y se había caído de algún lugar. O si también esto podría tratarse de alguna trampa. Ya sabemos que, pues, muchas veces en objetos así los pandilleros han colocado a veces hasta explosivos para poder atentar contra las autoridades. Entonces, con mucho cuidado, las autoridades se hicieron presente a este lugar para poder inspeccionarlo. Ya cuando se verificó que no había nada en su interior, pues, ya parte de un equipo de una funeraria se hizo presente al lugar para poder retirarlo. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Muy bien, Ileana, pues, ahí tenemos el reporte curioso de esta situación del ataúd porque también en redes sociales circulaba anoche y se hablaba, pues, de esto que había sido encontrado y se sospechaba que podría haber, pues, un cuerpo. Seguramente quizás algún vehículo se le cayó cuando transitaba por esta zona, Ileana. Así es. Esa es una de las hipótesis que manejaron las autoridades, que quizás uno de los camiones que transportaba ataúdes no se percató que justamente en este punto del kilómetro 7 de la carretera de Oro se cayó uno de estos ataúdes y siguió con su camino y ya es ahí donde las autoridades posteriormente lo localizaron. Exactamente. Bueno, ahí tenemos tu reporte, Ileana, y hechos que han ocurrido en las últimas horas y que, pues, damos a conocer a través de esta primera emisión de Noticiero Hechos. Así es, Manuel. Y, bueno, lamentable este caso del taxista que fue asesinado en Cucatán 5, pero vamos a esperar que las autoridades puedan seguir brindando más información al respecto porque, como ya lo mencionábamos, pues, no brindaron declaraciones y no se sabe la identidad de la víctima. Muy bien, Ileana. Bueno, gracias por tu reporte. Nos vamos a contactar contigo más adelante en el transcurso de la emisión para que nos traigas, pues, más datos de cosas que están ocurriendo en este inicio de jornada. Así es, nos vamos a trasladar hasta otro punto para llevarles información del tráfico, de cómo se mantiene justamente en la capital. Así que muy pendientes. Buen día, Ileana. Buen día. Ya son las cinco de la mañana con cuarenta y tres minutos. A esta hora vamos a establecer contacto con nuestra compañera, la periodista Marcela Rivera. Y, bueno, ella se encuentra dándonos un reporte de tráfico y también lo que les estamos anticipando desde el inicio del programa, este posible bloqueo por parte de las personas que pertenecen a STRAMS. Esto siempre desde la autopista Acomalapa. Marcela, coméntanos. Buenos días. Muy buenos días para todos. Y nuevamente se ha generado esa concentración por parte de los miembros de STRAMS en uno de los carriles de la autopista Acomalapa, específicamente en el sentido que conduce hacia Olujita frente a la entrada de la planta de Aragón, como lo estamos viendo en las imágenes. Esto no está en la secundación circular ni para las personas que se viven en ese punto o para los que ya están buscando el monumento bienvenido a casa. Estamos viendo de preciculación, de la zona está completamente normal en ese lugar e incluso también ya la policía en ese lugar y que ha hecho también la instalación de algunos conos precisamente para que los conductores sepan de que hay un cierre de calle en este punto. Así la situación por el momento no se tiene previsto ningún cierre, así que para las personas que van a circular sobre la autopista Acomalapa pueden hacerlo sin mayores problemas. Pero recuerde que con el sentido que conduce hacia Olujita se tiene este cierre que incluso también podría generar algún tipo de complicaciones un poco más adelante. Muy bien Marcela, esta circunstancia es bastante similar a la que nos presentabas el día de ayer. Han bloqueado nada más un carril de la carretera que conduce hacia el aeropuerto internacional Acomalapa. Seguramente muchas personas pues tomando nota posiblemente habría problemas en los próximos minutos para circular hacia esa dirección. Podemos observar también que los vehículos que vienen en el sentido opuesto, es decir, hacia San Salvador, pues tienen libre circulación y vemos esta concentración similar de personas que podría estar obstaculizando lo que queda de esta carretera más adelante. Es decir, únicamente un carril bloqueado para las personas que van a transitar por esta vía, que lo comen mucho cuidado, o sea, un poco más temprano, porque de pronto sí se podrían generar algún tipo de complicaciones. El día de ayer veíamos una situación muy similar a esta y se había tomado bien precisamente evitar el bloqueo de calles, precisamente para evitar más afectaciones a todas las personas que ya se dirigieron a sus trabajos o que desde muy temprano van a hacer alguna deligencia. Bien, Marcela, agradecemos entonces por este reporte. Vamos a estar atentos a lo que sucede en este punto de la autopista Comalapa. Seguramente hay muchas personas pues tomando esta decisión de cambiar su ruta para evitar circular por este sitio. Gracias, Marcela. Buenos días. Bueno, daremos seguimiento a este tema. Le daremos seguimiento a este tema que es muy importante para ustedes que son nuestra audiencia, que es la audiencia que madruga, que es la audiencia que trabaja desde muy temprano y es el contenido que queremos llevarles a ustedes. Por eso Gerardo Borja se ha desplazado a otro lugar y le damos continuidad a esto porque ya teníamos a Marcela en este sector de la carretera Comalapa. Luego tendremos a nuestro compañero Gerardo Borja. Deja mi reviso la información que tenemos hacia dónde estará desplazándose. Bueno, la protesta del sindicato de Astrams frente a las instalaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, esto en las zonas de la calle 5 de noviembre. Tema relacionado. Recordemos, por un lugar están estos bloqueos, por otro lado está frente a la sede del Cuerpo de Agentes Metropolitanos también esta otra manifestación, esta otra protesta y es tema central que tenemos para ustedes. Bueno, ya estaremos enlazándonos más adelante con nuestro compañero Gerardo Borja que nos traerá esta información. Para mientras, hay también cuestiones que contarles, Lorena, que han sucedido en los tribunales donde hay mucha actividad en los juzgados. Exactamente, les vamos a informar que el juzgado segundo de sentencia de San Salvador otorgó la libertad condicional al exalcalde de Metapan, Juan Umaña Zamayoa, debido a que cumplió con los dos años detenidos sin conocer alguna resolución sobre el proceso judicial. Él es acusado junto a Adán Salazar, mejor conocido como Chepe Diablo, por el delito de lavado de dinero por más de 130 millones de dólares, donde también se estarían involucrando familiares. El imputado pagó una fianza de 100 mil dólares, utilizará brazalete electrónico, por el momento no podrá salir del país y tendría que llegar a firmar a los juzgados cada 15 días. Además, estaría supervisado por su hija. Mientras tanto, seguimos en la misma temática, nos quedamos en lo que sucede en las salas de audiencias, en los tribunales, y hoy vamos a hablar de estas personas que seguirán en prisión, así se ha dictaminado, fíjese usted, en prisión seguirán 13 personas. Así lo determinó el juzgado primero de instrucción de San Salvador, ahí en el Centro de Justicia Integrado. Estas 13 personas acusadas del delito de extorsión en Zacatecoluca. Así ha sido sentenciado por el juzgado primero de instrucción de la localidad. Esto en Zacatecoluca, ojo. Entre los detenidos hay cinco empleados de la alcaldía de esa cabecera departamental, quienes según la fiscalía pertenecen a una estructura de pandillas que se dedicaba a extorsionar a comerciantes, a quienes les exigía, escuche bien, 75 dólares semanales a cambio de no atentar en contra de sus vidas. Durante las detenciones se les incautaron vehículos, teléfonos, computadoras, y claro, dinero en efectivo. Ahora están a la espera de la fase de instrucción. Y también les contamos que en su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, informó que la sesión plenaria especial para conocer el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Arturo Semio Magaña queda suspendida hasta nuevo aviso. Anteriormente, Ponce había anunciado que el desafuero del diputado Magaña se va a someter a votación justamente este día jueves, es decir, esta semana, pero ahora pues ha dicho que esto se trasladará a una nueva fecha, aunque no detalla cuándo esto se va a hacer. También les comentamos que transeúntes y habitantes de varias colonias de San Salvador denuncian el accionar de asaltantes en algunas zonas. Conozcamos más de esta problemática que se ha generado últimamente y que también ha generado esa sensación de incertidumbre e inseguridad. Con temor. Así aseguran sentirse varios habitantes de la residencia La Gloria tras el incremento de los asaltos en la zona. Dicen que sujetos armados recorren las principales calles en busca de sus víctimas. En la residencia La Gloria, muchos salvadoreños tienen negocios como tiendas, pupuserías, talleres, entre otros, que ya han sido blancos de los delincuentes, por lo que incluso algunos de los locales tuvieron que cerrar por miedo a que ocurra de nuevo. Pero esto de abajo, sí. ¿Las han asaltado? Sí, ya varias veces se ha dado, sí, varias veces. Una situación similar atraviesan los residentes de San Jacinto, donde en horas de la noche no se atreven a salir de casa por temor a ser asaltados. Desde la Santa Marta han venido asaltando hasta aquí, ¿verdad? Entonces, uno hasta tiene miedo, pues, ¿verdad? Salir a comprar, ya tarde ya uno no sale. Y si uno sale, ligerito, ¿verdad? Porque no, no, para no, no sé a qué hora van a salir los muchachos ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, incluso dicen que la semana pasada le quitaron un teléfono a la señora, aquí por el hogar del niño, hasta votaron a la señora, dicen, votaron a la señora por quitarle el teléfono. Ante esto, piden a las autoridades mejorar la iluminación en las calles, ya que muchos de los ladrones aprovechan las zonas oscuras para cometer sus fechorías. Porque a pesar que hace unos días la Policía Nacional Civil capturó a varios sospechosos por el cometimiento de este delito, los robos han continuado. Camina con este ahí y cruza para la Buenos Aires. Allí se han estado asaltando. Son tres chamacos y una chamaca. Cuando una vez se viene de la iglesia y pasa por este lado, es muy peligroso, ¿verdad? Y han habido en pasiones muchos robos ahí. En ambos sectores donde han ocurrido los hurtos y robos, la solicitud de los habitantes para las autoridades es la misma, incrementar los patrullajes para darles un poco de tranquilidad. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Bien, Iliana, gracias. Vamos ahora sí con nuestro compañero Gerardo Borja. Gerardo, adelante. Gracias, Carlos. Amigos televidentes, a esta hora me encuentro frente a las instalaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitano, donde por segundo día consecutivo la organización sindical ASTRAM ha cerrado el paso vehicular sobre la calle 5 de noviembre. Hace cinco minutos estaba habilitado un carril en el sentido de Sollapango hacia el sector del barrio San Miguelito. Pero específicamente en este momento, como lo mencioné hace unos cinco minutitos, colocaron este camión, recolector de desechos sólidos, en este punto para bloquear el paso para las personas que venían del sector de Ciudad Delgado, quienes venían de Sollapango y buscaban transitar sobre la calle 5 de noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta zona el tráfico se verá totalmente complicado. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas deberán buscar una vía alterna para poderse desplazar. Quienes buscaban llegar a Sollapango a través de la calle 5 de noviembre o quienes buscaban transitar de Sollapango, Ciudad Delgado, hasta este sector, frente al Cuerpo de Agentes Metropolitano. En este momento vamos a caminar un poco hacia el sector de la interseguridad de La Garita, que es donde también elementos de la División de Tránsito de la Policía ya colocaron unos conos para que los conductores ya no se desplacen hasta este punto donde se ha realizado el cierre. Bueno, hay que tomar en cuenta eso también porque estamos hablando de cómo se puede complicar en carretera Comalapa-Gerardo y en este caso, quienes nos están viendo también en esta zona, deberán considerar sí o sí lo que está sucediendo. Ponernos al tanto. ¿Quiénes, los amigos que vienen circulando de qué sector hacia qué sector son los que se van a ver afectados por esto? El mayor flujo vehicular a esta hora en este sector de la calle 5 de noviembre es para las personas que vienen del oriente del país, Sollapango y Lopango-San Martín, quienes atraviesan la calle Agua Caliente para llegar hasta este punto. Bueno, ahí está entonces, tómenlo en consideración, esta protesta del sindicato, los trabajadores de Astrams frente a las instalaciones del Cuerpo de Agentes Metropolitanos para que usted planifique bien su ruta esta mañana de martes y no tenga ningún inconveniente. Gerardo, gracias Gerardo por tu reporte. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. De la Corte Suprema de Estados Unidos en una ceremonia que se llevó a cabo al aire libre poco después de haber sido confirmada por la mayoría republicana del Senado. Textualmente, durante su juramento, Barrett dijo que hará su trabajo sin ningún temor ni favor y que lo hará independientemente de los poderes políticos como de sus propias preferencias. Destacó, además, el amor por la Constitución y la República Democrática que establece y se dedicará a preservarla. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó esta semana previa a los comicios con tres mítines en el estado clave de Pensilvania, una decisión que ha suscitado las críticas de su oponente en las urnas, el ex vicepresidente Joe Biden, que calificó estos eventos como superpropagadores del coronavirus. Estados Unidos ha tenido picos durante esta semana de 68 mil nuevos casos diarios, cifras que no se veían desde julio en algunos estados. El mandatario también criticó a las autoridades estatales por hacer casi imposible el celebrar sus actos de campaña debido a las restricciones sanitarias. Por su parte, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, también estuvo en Pensilvania el lunes y saludó a unas pocas docenas de simpatizantes frente a una oficina de campaña. Desde allí, destacó una vez más que Trump es la peor persona posible para guiar a los estadounidenses frente a la pandemia del coronavirus. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pizani, Voz de América. Gracias, Sofía. Definitivamente que este tema del nombramiento de la juez Barrett en la Corte Suprema pues va a dar mucho de qué hablar porque ahí prácticamente la parte conservadora pues tiene un control sobre esta parte del poder en Estados Unidos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso del tema. Bueno, y con eso nos vamos a ir a una pausa, Lorena. Ya regresamos. Manténgase pendiente. Ya son las seis de la mañana con un minuto. Estamos muy atentos del escenario que estábamos presentando, carretera Comalapa. Un posible cierre de carretera. Bueno, de hecho, un carril ya está bloqueado por las personas que pertenecen al sindicato de ASTRAMS. Marcela Rivera se ha trasladado hacia ese lugar. Nos actualiza la información a continuación, Marcela. Así es, le estamos dando seguimiento a esa concentración por parte de los miembros de ASTRAMS que se mantienen sobre la autopista Comalapa en el sentido que conduce hacia el aeropuerto internacional. Y es que ya mostrábamos anteriormente un cierre de un carril. Sin embargo, ya se ha extendido al carril de en medio. Eso sin duda ha ocasionado algún tipo de complicaciones para las personas que van a tripular por esta vía. Y les voy a mostrar precisamente cuál es el panorama que se mantiene en este lugar. Y ahora les muestro cómo se encuentra la circulación vehicular para los que ya están buscando el estudio. O lo explico al aeropuerto internacional, ya los elementos también de la Policía de Tránsito. Estamos ayudando también a los conductores a que puedan incorporarse al carril izquierdo para poder continuar con su trayecto. Esto ha complicado muchísimo, muchísimo ese sentido que les estoy mostrando el panorama para las personas que van a circular por esta vía. Y ya salga más temprano de lo habitual porque se mantiene ese cierre ahora no solo de uno, sino de dos carriles que sin duda ha venido a impactar en ese sector de la autopista Comalapa. Bueno, veíamos y hablábamos del cierre parcial, porque en cuanto a parcial nos referimos a que de los tres carriles se había cerrado uno. Hoy es casi un cierre total porque son dos tercios de la arteria que están cerrados, ¿no? De los tres carriles, dos están bloqueados. Esto hace que la fila de tres vehículos, desde por allá donde están los conos, tenga que comenzarse a formar este cuello de botella, como se le llama, y los vehículos a formarse en fila de un carril nada más. Y esto los incluye a todos, microbuses, transporte particular, motocicletas y demás. Además, esto sin lugar a dudas, atrás de donde están los conos, es decir, de donde vienen los vehículos en tres filas y tienen que comenzar a converger en una, ha de estar formando ya una complicación en el tráfico considerable, Marcela. Muy considerable, recordemos que también aquí viene el sector para las personas que van bajando de la cima, para los que vienen también de la 49, para los que vienen de los próceres, con una cantidad de vehículos que circula al diario bastante importante y que sin duda se han tenido que concentrar en este punto porque tienen que reducirse los dos carriles, los tres carriles a un solo, que es el único que está habilitado. Ya hemos conversado también con algunos miembros de las personas que están concentradas acá, nos dijeron que hasta acá se van a mantener. Es decir, que ellos ya no van a continuar con el cierre completo de calle, sino que se van a concentrar precisamente en esos dos carriles, en el derecho y en el del medio, hasta un nuevo aviso. Así que, compañeros, amigos televidentes, así el panorama bastante complicado. Sí, ya de hecho, el solo cerrar un carril complica, pero imagínate dos, estás dejando a su mínima expresión esta calle, que es un carril nada más, para esta cantidad, para todo este flujo vehicular, que usualmente con los tres carriles suele verse repleto y suele complicarse, pero imagínate con uno solo cómo estará. Estaremos enlazándonos contigo más adelante, Marcela, para que, bueno, mientras te damos las gracias por acercarte, estás desplazándote hacia donde empieza el desvío, donde están ubicados los conos, donde están los elementos de la policía, y ahí nos estás mostrando y dejando en evidencia clara cómo unos, digamos, 20 metros después de donde están ubicados estos dos conos, comienzan los vehículos que vienen en este carril, que es el carril de la derecha, más al extremo de la derecha, de ellos, claro, del conductor, a moverse obligadamente a la izquierda para quedar en un solo carril, y se forma aquí este cono, se forma aquí el embudo, justamente, que es esta gran complicación que tenemos. Marcela, gracias. Buenos días. Bien, ahí tenemos parte de las dificultades que se están teniendo para circular en este inicio de la jornada del día martes, martes ya 27 de octubre de 2020, veíamos este problema que se viene repitiendo y esta falta de solución al conflicto que hay entre el sindicato de trabajadores de la alcaldía ASTRAM y también, pues, con el consejo municipal encabezado en esta ocasión por el alcalde Ernesto Mason, una situación que no tiene, pues, hasta ahora una solución, un problema que hemos visto que se ha reflejado de diferentes maneras y diferentes también opiniones que se han generado en torno, pues, a este problema que está generando dificultades para circular hacia la carretera al aeropuerto, porque ahí está, digamos, una planta de transferencia, una planta de transferencia de basura, y es ahí donde se ha dado, pues, en estos últimos días este problema del cierre de carriles. Pero vamos a ir con más de los equipos de Noticiero Hechos para que ustedes continúen informándose, pues, sobre lo que está ocurriendo en las calles. Vamos con Ernesto Cordejo. Ernesto, buenos días, te saludamos nuevamente. Así es, Manuel, buenos días, saludos, amigos televidentes de Noticiero Hechos. A esta hora vamos a revisar cómo se encuentra la situación en materia de tráfico, y como bien ya hemos visto en minutos anteriores, que la situación en la carretera a Comalapa se ha tornado un poco complicada por la situación, y que nuevamente han cerrado el paso vehicular, miembros de Azcán, uno de los principales puntos que los salvadoreños van a tomar, o están ya tomando en los próximos minutos, es la calle hacia Huichúcar. Esto para poder venir a salir acá a la cima y poder hacer el respectivo retorno hacia los diferentes puntos, ya sea para Antiguo Cuscatlán o bajar acá en el paso del Jaguar. Como vemos, les quiero mostrar a esta hora cómo se encuentra esta importante arteria, muy despejado, fluido, ambos carriles, tanto los que vienen de Huichúcar, que vienen de Santa Elena, van con rumbo hacia el paso del Jaguar, o se van a incorporar más adelante al próximo reondel con destino antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Ciudad Merriot, los que van hacia la Jerusalén, muy despejado a esta hora de la mañana. Pero como bien es cierto, esta situación puede cambiar en los próximos minutos, ya te los decía, las razones por las cuales el tráfico puede tornarse complicado. Así que a tomar las recomendaciones, a manejar con mucha paciencia, sobre todo en estas situaciones, porque ya comúnmente las estamos viendo acá en la carretera a Comalapa. Es parte del panorama que le tenemos a esta hora de la mañana desde este importante punto. Así es, Ernesto, vamos a volver contigo más adelante, pero ahí tenemos una idea de lo que está ocurriendo en esta mañana en el que apenas estamos comenzando las actividades. Gracias, Ernesto. Gracias, buenos días. Buen día. Bueno, estamos también pendientes de nuestro próximo enlace. Gerardo Borja se ha trasladado, recordamos, hacia la calle 5 de noviembre, donde también hay un bloqueo de carretera por parte de las personas que pertenecen a la asociación ASTRAMS, a estos sindicalistas. Y bueno, vamos a estar pendientes de las afectaciones que puede esto generar en el tráfico vehicular. Gerardo, te saludamos nuevamente. Buenos días. Gracias, Lorena. Amigos televidentes, lo que ya anunciábamos, las complicaciones que iba a generar este cierre sobre la calle 5 de noviembre. En este momento les estoy mostrando las imágenes de los conductores que vienen del sector de la zona norte atravesándose la avenida Juan Bertis, llegando hasta el sector de la Garita para poderse incorporar a la calle Concepción hasta llegar al mercado la tiendona. Un tráfico totalmente complicadísimo. ¿Por qué? Porque también sabemos que a esta hora viene el sector de calle Agua Caliente. Quienes vienen de Soyapango y también buscaban transitar sobre la calle 5 de noviembre, no lo pueden hacer. deben de incorporarse también a la calle Concepción para trasladarse ya sea al sector de la Alameda Juan Pablo II o seguir por la calle Guatemala pasando frente al sector del reparto Caleca. Esto generaría mucha complicación en los próximos minutos, compañeros, porque no se sabe por cuánto tiempo permanecerá cerrada la incorporación a la calle 5 de noviembre. Ahí les muestro los conos que han colocado las autoridades de la Policía Nacional Civil en su división de tránsito. Lo bueno es que hay gestores del PMT tratando la manera de ayudar a agilizar la carga de vehículos que se está generando en este punto bastante complicadísimo, compañeros. Y bueno, Gerardo, ya son las 6 de la mañana con 10 minutos. A esta hora muchas personas que decidieron madrugar se enfrentaron con esta protesta, con este bloqueo de calles que tendrán que retrasarse seguramente hacia su llegada de sus trabajos. Y por eso estamos advirtiendo a través de la señal de Canal 12 de Hechos AM que por favor tomen vías alternas porque no sabemos a qué hora se va a liberar la carretera. Por lo menos en estos momentos no se ha dado mayor información, Gerardo. De momento no, Lorena, pero sí lo que sí te puedo decir es que por lo menos esto estaría llegando como el día de ayer. que habilitaron el paso casi después de dos horas aproximadamente. Esto pues, ¿qué quiere decir? Como tú lo dijiste, los conductores deberán buscar vías alternas. Vías alternas de momento quizás para quienes ya se habían incorporado en calle Agua Caliente o ya venían en Avenida Juan Bertis, les tocará nada más conducirse a vuelta de rueda y tener paciencia. Pero si usted todavía no ha llegado hasta el sector de acá de La Garita puede incorporarse por las colonias aledañas de la Avenida Juan Bertis y buscar llegar hasta la carretera troncal del norte. Sí habrá tráfico, pero por lo menos a esta hora no es mucha la complicación porque sabemos de que ahí también se mantienen gestores del BMT para desviar el flujo vehicular ya sea sobre la carretera troncal del norte o buscar también la diagonal Cipatri para llegar hasta el sector de la colonia de La Rábida. O otro de los puntos, quienes ya estaban en calle Agua Caliente podrían incorporarse al sector de la 50 Avenida Norte para llegar hasta el bulevar del ejército. ¿Complicado? Sí. Pero el flujo se mantendrá mucho más fluido porque la calle es un poco más amplia. Por lo menos en este sector de la calle Concepción sabemos de que es un poco reducido el paso del flujo vehicular porque siempre se mantienen vehículos estacionados en el sector por ser un lugar de bastante comercio. Claro, Gerardo, pero ahí estábamos tomando en cuenta ya algunas de las vías alternas que tú nos estabas compartiendo. Hay que buscar las opciones porque aquí parece que no va a mejorar la situación. Cada vez más vehículos circulando, le sumamos también vehículos particulares, motocicletas, transporte colectivo, transporte de carga. Y bueno, no pinta bien este panorama, Gerardo. Habrá que tener paciencia. Y si usted nos está escuchando o viendo desde su casa, por favor tome en cuenta esta información y evite circular en este punto de San Salvador. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, usted sabe que estamos finalizando el mes de octubre. Eso significa que el inicio de noviembre está justo a la vuelta de la esquina. Y eso incluye un día feriado, un día de azueto. La alcaldía de San Salvador ha anunciado las medidas de bioseguridad que se van a implementar en los cementerios municipales. Esto por la conmemoración del Día de los Santos Difuntos. Las acciones deberán ser cumplidas por todo aquel que visite los campos santos. A partir del 31 de octubre se permitirá el ingreso de las personas a los cinco cementerios municipales de San Salvador. El Maquilisguat, Monseñor Romero, Las Parcelas, La Bermeja y Los Ilustres. Esto para evitar aglomeraciones durante el 12 de noviembre, Día de los Difuntos. Los visitantes también deberán cumplir con el protocolo ya establecido, como mantener el distanciamiento físico de dos metros, el ingreso de tres familiares máximo, y no se permitirá que niños, mujeres embarazadas y adultos mayores entren a los cementerios. Será obligatorio lo siguiente, uso de mascarilla, horario de ingreso que será de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. La permanencia será de un máximo de 45 minutos y se deben limitar a estar solo en el área de la tumba de su ser querido al que están visitando. Se tomará la temperatura al ingreso de los cinco cementerios municipales. Será necesario que hagan uso de lavamanos. No habrá acceso a la zona donde están las tumbas de quienes fallecieron por COVID-19. Luego ya estando acá en el cementerio, para entrar se les va a dar una tarjeta de color para que se sepa que la tarjeta roja, por ejemplo, se da a las ocho de la mañana, los de la tarjeta roja tienen que entregarla porque ya van de salida. La tarjeta verde de las nueve, es decir, vamos a tener el control interno a través de megáfonos y del personal del CAM, así como en protección civil. Elementos de seguridad también estarán distribuidos en diferentes puntos de los cementerios. Contaremos con el apoyo de más de 300 elementos del cuerpo de agentes metropolitanos, 180 agentes de la Policía Nacional Civil, 130 miembros de la Unidad de Promoción para la Salud de la Alcaldía de San Salvador con sus respectivos kioscos de atención para ambulancias, hacer medicina preventiva y también ambulancia ante cualquier eventualidad y 90 colaboradores de la Dirección General de Cementerio. Durante 2019 fueron más de 40 mil las personas que llegaron el 2 de noviembre y para este año se espera una reducción del 50% de los visitantes debido a la pandemia de COVID-19. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y vamos a conocer de manera detallada las medidas que se van a tomar en los cementerios de San Salvador el próximo 2 de noviembre. Mucha atención, el Día de los Difuntos se estará tomando la temperatura, también se invitará a las personas a realizar un lavado de manos, nada más podrán permanecer 45 minutos como máximo y finalmente podrán ingresar tres familiares. Además, se estará pendiente de mantener el distanciamiento físico, no se permitirá el ingreso de niños, mujeres embarazadas ni adultos mayores y no se permitirá el consumo de alimentos al interior del cementerio. Bien, y vamos a hablar un poco de números, es decir, de economía. Tras el golpe que representó por la pandemia por el COVID-19 a la economía, el Banco Central de Reserva asegura que las cifras ya se revirtieron y que El Salvador podría tener señales de recuperación en materia de actividad económica. Veamos a continuación el informe. Los indicadores del Banco Central de Reserva señalan que la economía en El Salvador se levantó en los últimos tres meses. Con la pandemia sanitaria del COVID-19, diversos sectores productivos fueron golpeados. Muchos negocios cerraron. La economía mostró tres meses a la baja, pero a partir de junio el crecimiento fue significativo, con un 6.9%, en julio 2.4% y en agosto un crecimiento de 5.8%. La reapertura económica nacional y mundial ha favorecido una mayor demanda de exportaciones salvadoreñas. También las remesas forman parte importante de la actividad económica comercial y la construcción que ha sido muy favorecida por la implementación de proyectos tanto en inversión pública y privada. Según este índice de volumen de actividad económica, en el mes de agosto se muestra un crecimiento en la mayoría de rubros, con significativa diferencia del sector construcción, que creció un 27.8% en comparación al mes de julio, pero también mostró crecimiento el sector comercio con un 8%, actividades industriales 4.1%, profesionales 4%, agricultura 3.9%, administración pública 3.3%, información 1% y como único rubro que tuvo una actividad menor al mes anterior, fue actividades inmobiliarias con menos 2.1%. Un indicador que está relacionado al sector construcción es el consumo de las bolsas de cemento en el país. Ustedes pueden ver en la gráfica que en junio, tras la reapertura económica, tuvo un ascenso sorprendente. Por lo mismo, la recuperación que ellos muestran, este dinamismo, es fundamental, dado que reactivan al resto de sectores. Entonces, si estos están teniendo ese crecimiento, esa es una señal positiva, porque significa que arrastran al resto de sectores tal como lo pueden observar. Estos rubros económicos evaluados representan el 40% del Producto Interno Bruto y según el Banco Central de Reserva, las cifras revelan una recuperación económica a pesar del impacto del COVID-19. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y tenemos una importante información para ustedes. Les comentamos que las pruebas piloto de avanzo serán del 28 al 31 de octubre. Por favor, revise su correo electrónico, arroba clases.edu.sb, para saber cuándo corresponde realizarla. Supera una nueva prueba. Vamos a continuación con la información relacionada a las condiciones del tiempo. Así es, Lorena, vamos con las condiciones del tiempo. Veamos qué es lo que sucede en el mapa, porque hemos estado pendientes del avance de Zeta y de su progresión de tormenta tropical a huracán, pero sabemos que es estacionado en Quintana Roo. Pero nuevamente vuelve a ser este lugar de México afectado y fíjate, justito, justito, aquí está la península de Yucatán y aquí está este sector de Quintana Roo, que es el más golpeado por Zeta, donde se ha estacionado y la proyección es que avance hacia el norte, hacia el Golfo de México y luego a la costa de los estados que ya se encuentran en este sector de la nación americana. Estamos hablando de Luisiana, estamos hablando de Georgia, estamos hablando de todos esos estados que suelen verse afectados también. Y en cuanto a El Salvador, pues bueno, viene arrastrando en todo el Atlántico, fíjate, esta humedad que va también a hacer que la zona de convergencia se eleve, es decir, que tengamos influencia del Pacífico y por lo tanto, ayer teníamos neblina en algunos sectores, teníamos lluvia por la noche y estas condiciones van a continuar, tal vez no de temporal, pero sí de cielos nublados y de probabilidades de lluvia. Vamos a verlo en el gráfico que tenemos para ustedes, probabilidad de lluvia para este día martes con 27 en la máxima y 19 en la mínima. Nos vamos ahora el día miércoles con un panorama bien similar, 28 y 19 en los extremos. Nos vamos al día jueves también, donde tenemos 28 y 18 y llegamos al día viernes donde sostenemos la probabilidad de lluvia y los mismos máximos y mínimos en las temperaturas. Tómenlo en cuenta, este fenómeno muy grande ahí se ha estacionado, va lento, desplazándose Z y eso está afectando toda el área de la península y parte de Centroamérica y México como usted alcanza a ver. Son las condiciones del tiempo, no olvide el paraguas este día. Gracias por continuar con nosotros, estamos en el 27 de octubre de 2020. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les anunciábamos, hoy vamos a conversar con la comisionada de operaciones y gabinete. Hay diversos temas en las agendas informativas en este día martes, como por ejemplo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la contribución especial para la seguridad que los salvadoreños hemos pagado durante cinco años. Usted se preguntará y se recordará que esta contribución es la que se paga cuando usted contrata o compra equipos de telecomunicaciones, por ejemplo, planes de telefonía, equipos que tienen que ver con el uso del Internet, pues se paga un 5% extra para, digamos, contribuir a la seguridad. La Sala de lo Constitucional ha dicho que este era un impuesto disfrazado. Así lo ha señalado en su resolución la Sala de lo Constitucional, pero han pasado cinco años exactamente desde que comenzó, digamos, esta contribución especial. Y escuche usted, los salvadoreños, según estimaciones, hemos pagado 538 millones de dólares en contribución especial o impuesto disfrazado. Otro punto importante, en la Asamblea Legislativa, los diputados han comenzado a discutir una propuesta para permitir a los alcaldes, en este caso, el uso del 75% del FODES para el pago de obligaciones. Recordemos que ese 75% era para invertir en proyectos, pues ahora se les quiere dar para el pago de obligaciones. Por lo menos esto se discutió ayer en una de las comisiones en la Asamblea Legislativa. Pero pongamos otros elementos sobre la mesa para que comencemos nuestra entrevista. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, defendió las proyecciones del proyecto de presupuesto para 2021, tanto de crecimiento de la economía como de recaudación de impuestos, e insistió en que el combate a la evasión permitiría cumplir las metas planteadas. El Banco Central de Reserva ha estimado que la economía crecerá 3.9% el próximo año. Bajo ese supuesto, dice Zelaya, se ha elaborado el presupuesto. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han elaborado previsiones de un crecimiento, o más bien de recuperación, mayores para 2021, con 4% y 4.9% respectivamente. Aunque también tienen proyecciones más negativas para este año, con menos 9% y menos 8.7% hacia el cierre de 2020. De la economía dependen impuestos como el IVA, que se cobra en el consumo de los productos, o la renta que pagan las empresas y trabajadores del sector formal. En 2021, Hacienda dice que se van a recaudar 2.634.5 millones de dólares con el IVA, 33% más de lo que se espera recolectar este año. Para la renta prevé una recaudación de 2.061.2, lo que significa un incremento de 9.8% respecto a 2020. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la jefa de gabinete, Carolina Recinos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, la comisionada de operaciones y gabinete de la administración del presidente Nayib Bukele está con nosotros, Carolina Recinos. Buenos días, un gusto recibirla nuevamente en este espacio, Carolina. Buenos días, Manuel. Gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí contigo y poder llegar a una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas y poder compartir qué es lo que estamos haciendo y poder intercambiar desde la perspectiva del gobierno del presidente Nayib Bukele todo lo que está sucediendo y hacia donde vamos como un gobierno entregado y al servicio de la gente. Comisionada, comencemos hablando de esta resolución de la Sala de lo Constitucional que ha declarado inconstitucional el SESC la contribución especial para la seguridad por la que los salvadoreños hemos pagado el 5% por la compra de equipos y servicios de telecomunicaciones durante los últimos cinco años. ¿Cómo ven ustedes esta resolución? Y bueno, ha tomado exactamente cinco años el que haya una resolución de la Sala a pesar de que se habían puesto demandas justo cuando esta contribución que la Sala denomina un impuesto disfrazado comenzó a pagarse. Bueno, mira, yo creo que de todos es conocido que el presidente Nayib Bukele hace ya algunas semanas dio la orden al ministro de Hacienda de eliminar precisamente esa contribución que como él ya decía en su momento no lo dice la Sala ahora sino que lo dijo el presidente era un IVA disfrazado para nuestra población y ciertamente es un cumplimiento de la palabra del presidente el haberlo eliminado porque en el presupuesto 2021 no está ya proyectada la contribución tal y como ellos la estructuraron porque la estructuraron lesivamente, la estructuraron para que la gente la cancelara indiscriminadamente. Lo que sí llama la atención es que cuando el presidente ha estado ahí engavetada, muchísimos años engavetada, estoy escuchando y estoy leyendo acá que son alrededor de 538 millones los que se han captado a través de la contribución de los cuales mayoritariamente los ha pagado la gente trabajadora, la gente clase media, la gente que menos ingresos tiene y que menos ingresos le queda para poder sufragar sus gastos. Pero sí llama la atención que ahora después de tanto tiempo, después de tanta discusión y posterior a que el presidente lo ha denunciado como un impuesto directo hacia la población trabajadora y que también anunció que se lo iba a aplicar a las grandes empresas, ahora sí pues parece que escucharon que las grandes empresas estaban dentro de la proyección de poder cancelar esta contribución y ahora lo declaran inconstitucional. Pasan cosas así como muy, no sé, muy cuestionables en este país cuando se trata de cercarle al gobierno una posibilidad. Pero la verdad es que el presidente ya lo había eliminado, el presidente ya lo había denunciado como un impuesto directo y lesivo a la población y por eso lo había eliminado del presupuesto 2021, pero sí también anunció que debía de aplicarse a las grandes empresas porque una sanidad dentro de la estructura de la tributación y dentro de la justicia de la tributación debe de ser que el que tiene más pague más. Y sobre todo las empresas deben de apostar con responsabilidad social al tema de seguridad porque el tema de seguridad nos pertenece eliminarlo y nos compete a todos contribuir a esa eliminación. Comisionada, pero no deja para ustedes un vacío en cuanto, digamos, al financiamiento de seguridad porque de acuerdo a los reportes de enero a septiembre se habían recibido aproximadamente 33.9 millones de dólares que como contribución especial para la seguridad pues iban destinados para ese rubro. No deja a ustedes un vacío de financiamiento el hecho de no contar con estos fondos. Quiero decirte que el presupuesto 2021 no lleva incorporada la contribución precisamente porque el presidente lo consideraba lesivo. Sin embargo, esa proyección que el presidente mismo anunció aplicársela y que el ministro de Hacienda ha estado compartiendo con diferentes medios de comunicación y en diferentes espacios que estaba dirigida hacia las grandes empresas por supuesto que crea en perspectiva un vacío, aunque te repito, no va en el presupuesto 2021. O sea, si el objetivo era golpear el presupuesto, pues yo creo que no lo hicieron bien porque no va incorporado. Sin embargo, es una obligación de las empresas grandes contribuir a la pacificación del país. Ellos son los que mejor pueden procurar su trabajo, mejor pueden procurar la generación de sus propios capitales en un país en paz y deben de contribuir. ¿Pero qué piensan? La verdad es que nosotros siempre, desde que llegamos, hemos tenido bloqueo, bueno, increíblemente en la pandemia, cuando estamos hablando de cuidar a la población, cuando estamos hablando de comprar la medicina, cuando estamos hablando de tener esos insumos que nos permitan salvarle la vida, la Asamblea Legislativa no nos ha entregado los fondos. Así pues que este es un reto para que nosotros busquemos otros ingresos. De hecho, este ministro de Hacienda ha estado trabajando de manera muy valiente el combate a la evasión y lo va a seguir trabajando. Ha creado ya la unidad de persecución a los paraísos fiscales. Así que los que tengan que pagar no se escapan. O sea, tienen que pagar porque la misma Biblia lo dice, dada César lo que es del César, así que nosotros vamos a seguir trabajando. Y los cercos, los bloqueos que nos ponen, los muros que nos ponen para seguir trabajando y para poder encontrar esos recursos que nos permitan darle respuesta a la gente, para nosotros siempre ha sido un reto. Si tú te recordás, desde antes de la llegada del presidente, lo bloquearon completamente. Le quitaron los partidos, en campaña no permitían que las mesas, las juntas receptoras se inscribieran debidamente. O sea, a este proyecto le han puesto mil, mil bloqueos, mil obstáculos. Y cada uno que van poniendo, nosotros lo vamos venciendo, porque contamos con la aprobación de toda la población y contamos también con un equipo trabajador, entregado y un líder, un presidente. Hoy hay presidente, así que cualquier reto que nos puedan poner, simplemente lo que va a suceder es que el presidente va a encontrar la manera de superarlo y de entregarle a la población lo que la población demanda. La resolución de la sala, pues hay un punto importante que me parece a mí que podemos traer a colación, y es que la sala de lo constitucional dice que no se podrán emitir leyes o disposiciones que contrarían los términos de esta sentencia, es decir, que no se podrán emitir nuevas leyes o prórrogas de impuestos en mención, principalmente basados en lo que ya se ha determinado va en contra de la misma constitución. Pues sí, es lo que te digo, es lo que te digo. Cuando ya el presidente lo anunció antes que esto, como un impuesto lesivo, y dijo a la población nunca más, vamos a ponérselo a las grandes empresas, pues ahora lo declaran inconstitucional. Qué raro, pues, que ahora que estaba proyectado para las grandes empresas lo declaran inconstitucional. Pero repito, precisamente en ese contenido donde dice no podrá aplicarse ni crearse ningún otro, eso quiere decir no le apliquen a las grandes empresas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando y estoy segura que con ese empeño que trabaja Hacienda, con ese empeño que trabaja nuestra ministra de Economía, nuestro secretario de Comercio, todo el gabinete económico, nosotros vamos a encontrar la forma de poder obtener los recursos y poder satisfacer las demandas de la población. Comisionada, hay otro punto importante relacionado con el tema, pues, fondos. Ayer en la Asamblea Legislativa se discutía una propuesta, hecha en este caso por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, donde se analizaba otorgar a las alcaldías el 75% del FODES para, decían ellos, para cumplir obligaciones. Sabemos que cuando se creó el FODES, el 25% iba para gastos administrativos, 75% para proyectos. Y ahora se dice, pues, que debido a la situación en la que están las alcaldías, se baraja esta posibilidad de darles la posibilidad de gastar ese 75% en el cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo ven ustedes desde el Ejecutivo? Porque el FODES obviamente sigue siendo, pues, un tema de mucha discusión por las situaciones que se han dado en esas últimas semanas. Sí, yo creo que con la discusión de ayer queda realmente descubierto cuál es el objetivo del FODES desde los diputados en relación a sus alcaldes. Porque los alcaldes han sido electos, cada uno de ellos, con una bandera. O sea, ellos no fueron elegidos de manera, digamos así, simple, de manera directa por la población, por ser conocidos o se postularon en un partido y esa bandera es la que ha sido marcada. Entonces, esa relación que existe entre la demanda del FODES y lo que se discute ayer queda al descubierto entonces que el FODES para ellos es un recurso para suplir necesidades que no son para el desarrollo. Si el FODES fuera utilizado en los proyectos, si el FODES fuera utilizado participativamente desde la demanda de la población con las necesidades que hay en tanta comunidad que a pesar de tanto FODES entregado durante tantos años, tú vas a la mayoría de los municipios y encontrar grandes heridas de pobreza, encontrar grandes retrasos y asimetrías entre lo que se mira en los centros de los pueblos y el interior de las comunidades. Entonces, cuando ellos dicen el 75% va a ser para pago de obligaciones, están desnaturalizando completamente el FODES. Lo están llevando entonces a necesidades que probablemente están más relacionadas a obligaciones de campaña y no necesariamente a las necesidades y a las demandas que deben de ser cubiertas cuando fue creado el FODES, precisamente se hizo esa división de, en aquel entonces era 80, 20, después 75, 25 y así lo han ido modificando, pero la mayor parte de ese fondo siempre, siempre estuvo concebida y orientada a poder dar respuesta a múltiples necesidades que hay en el territorio, a múltiples necesidades que tiene la gente. No fue concebida para pagar salario, no fue concebida para pagar otras cosas que no fueran proyectos directamente relacionados a satisfacer una mejoría en la vida de la población. Pero bueno, ahí está claro, no lo estamos diciendo nosotros, en el seno de la Asamblea Legislativa se están discutiendo muchas cosas que sorprenden, pues están sucediendo muchísimos hechos que uno dice, bueno, no sé qué están pensando, no sé a qué le están apostando, porque a quien están afectando es a la población. No pueden pensar en un pequeño grupo y sus necesidades directas sin pensar en toda la comunidad, sin pensar en toda la población que por años viene demandando necesidades y no le han sido cubiertas. Comisionada, el presidente de la República dijo en algún momento de que, pues, los fondos que se estaba pidiendo de los, digamos, de los fondos de rescate, se les iba a dar el 30% a las alcaldías. Esto fue, digamos, parte de la discusión que al final, pues, así lo acordó la Asamblea Legislativa. Pues, y ahora, pues, surge esta otra propuesta en el que se habla del 75% del FODES para el pago de obligaciones. ¿Tienes, digamos, esto, ven ustedes una relación esto, digamos, fondos, campañas electorales ahí? Bueno, yo pienso que sí. Pienso que sí y no es un pensamiento subjetivo. O sea, hay demasiada información, hay demasiadas declaraciones de diferentes diputados y diputadas y además acciones concretas que nos llevan a concluir que los recursos que se han estado solicitando no están ligados a satisfacer demandas de la población. Entonces, nosotros respetamos profundamente el trabajo territorial. Es más, creemos que un socio directo del gobierno debe de ser el desarrollo local y en el desarrollo local los alcaldes, sus consejos municipales, deben de ser un actor relacionado permanentemente porque nuestro objetivo es llevar solución a la población. Ahora bien, cuando nos permiten, digamos, concebir esa plata que era para suplir efectos de la pandemia, bueno, ellos pidieron el 30%, es decir, si ya hubieran entrado toda esa cantidad de plata, ellos tuvieran ahí 900, sin embargo, de lo que hay ingresado ya se les entregó el 30%. Entonces, esos 116 millones que se entregaron directamente del crédito del Fondo Monetario Internacional, no sé en qué lo invirtieron. Y ahora resulta que el FODES, que no es para esos efectos, sino para proyectos demandados históricamente por la población y un 25% para otro tipo de gastos administrativos y de ese 25% una cantidad se puede utilizar para salarios, pero no, ¿verdad? Ellos lo están destinando todo para otras obligaciones, precisamente porque ya vienen las elecciones y hay algunos compromisos que cumplir y algunos pagos que hacer directamente relacionados a sus campañas. Comisionada, ¿se ve en el horizonte la posibilidad de que se pague el FODES a las municipalidades en esos días? Bueno, la verdad es que el FODES no es un capricho no entregarlo. Nosotros hicimos frente a la pandemia y el presidente dio órdenes precisas de enfocar todos los recursos de todos los ministerios y de todos los ingresos que estuviese captando el gobierno para poder hacer un trabajo efectivo de defensa de la vida. Yo creo que lo hemos logrado. El Salvador es uno de los países, el país mejor posicionado en la región en cuanto a pruebas realizadas, resultados de contagios, las personas recuperadas y ciertamente nuestra estadística de muerte es muy lamentable porque una muerte duele y duele profundamente y estamos nosotros solidariamente con todas las familias afectadas, pero nuestra cantidad de muertes es mucho menor. ¿Y con qué se hizo eso? Se hizo eso con los ingresos, porque nosotros teníamos un presupuesto para el 2020 y ese presupuesto no llevaba ningún componente que dijera por si acaso viene una pandemia. Entonces vamos a dejar nosotros esos específicos. Tuvimos que hacer una ejecución priorizada, una ejecución enfocada, una ejecución responsable y efectiva donde la sinergia que se hizo entre los ministerios apoyando al Ministerio de Salud como el gran rector de la protección de la salud nos enfocó, nos indujo a que todos los recursos que teníamos fueran ahí. Entonces, por supuesto que la pandemia afectó los ingresos. Ya el ministro de Hacienda ha dicho constantemente que es alrededor de casi mil millones la reducción de ingresos que vamos a tener. Entonces, si nosotros metimos todo el presupuesto y de todo lo que solicitamos ir a gestionar solamente han permitido que ingresen 600 y de esos 600 solo 300 han sido para el gobierno, entonces quiere decir que nosotros solo hemos tenido lo que ingresó en el presupuesto 2020 y esos 300. no todo lo que ellos dicen porque ellos están haciendo ahí una gran cantidad de vueltas incluyendo pagos de deudas que ellos heredaron. Entonces, si estamos así en la caja quiere decir que necesitamos recuperar gastos que nosotros hicimos en la pandemia para cubrir otras obligaciones fundamentales en el presupuesto, incluyendo el mantenimiento de los hospitales. Pero ellos tienen secuestrados ahí los fondos. Y por más que tú les vayas a decir, mira, si parece pasarela, pues, o sea, hayan desfilado todos los ministros, todos los directores de autónomas, inventan comisiones que el dicho popular ahora les ha puesto como circomisiones. O sea, para cada cosa están inventando una comisión, pero para lo único que no discuten es para resolver el tema de los préstamos que se fueron a gestionar a tasas muy favorables, a plazos muy favorables, porque son gestionados con organismos internacionales, pero no nos lo dan. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros paguemos el FODES si los ingresos han sido impactados? Y si ellos tienen ahí recursos, sin embargo, el ministro ha dado muestras de responsabilidad, él no está maquillando ninguna cifra, las cifras están claras ahí en la caja fiscal, y todas las obligaciones permanentes se las va cumpliendo. De hecho, me di cuenta que el día de ayer ya depositó salarios, ¿verdad?, para los otros órganos del Estado, en este caso para los trabajadores de la Asamblea Legislativa, lo que corresponde a ese órgano del Estado, y entonces hay que permitirle que la caja fiscal se oxigene, pues, o sea, no puede haber ahí dinero, o sea, ya estamos pagando comisión de compromiso diariamente por el crédito del BID y por la gracia de ellos y por la falta de voluntad y apoyo al gobierno, y por esa su decisión de cercar y de bloquear al gobierno, de ahorcarlo económicamente, ya estamos pagando cuatro mil dólares diarios, escúchenme, cuatro mil dólares diarios sin haber ocupado esos créditos, sin haber tenido ese dinero en caja, y sin embargo la campaña de ellos es gritar, déjenos el FODES, y sin embargo no le dicen, o no sé, pues si le han dicho a sus alcaldes, y sus alcaldes también, y sus trabajadores directos, sus pequeños grupos que tienen ahí, son parte de esa campaña porque ellos vienen a reclamar al FODES y no nos lo deben de reclamar a nosotros. Pero esto no se ha convertido, comisionada. Que se lo pidan a los diputados que tienen ahí ese dinero retenido. Esto no se ha convertido en una medición de fuerzas constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo dice no hay FODES si no hay liberación de fondos. Es que no es... Y el Legislativo dice no hay más fondos si no nos dan el FODES. Mire, la verdad es que medición de fuerzas no podría ser. Yo no sé realmente cómo ellos lo están planteando, porque si así fuera, el presidente cuenta con más del 97% de la aprobación de la población. O sea, nosotros aquí de lo que estamos hablando es de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución le confiere a cada uno. ¿Cuál es la labor que la Constitución le establece al Ejecutivo? Ejecutar, responder a las demandas de la población, estructurar. ¿Qué es lo que les corresponde a ellos? Legislar. Ellos han hecho un ring electoral y han convertido la Asamblea Legislativa en un ente que está enfrentando permanentemente y con cada una de sus palabras al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene una fuerza que se llama pueblo y a eso le temen, a eso le temen porque por años realmente gobernaron a su antojo. Nos heredaron salud, educación, ni siquiera había realmente una política de vivienda y la gente vivía en chozas. Nos heredaron a nosotros muchísimas, quizás la gran mayoría de las instituciones, con poca ejecución o con ejecuciones muy cuestionables que además han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República. Pero en este caso yo creo que deberíamos de ponernos más maduros, pues. O sea, ¿a quién están afectando? A la población. ¿De dónde nosotros podemos sacar recursos? No podemos sacarlos del aire. Hemos respondido a la pandemia, aun cuando ellos nunca nos apoyaron, aun cuando ellos han cuestionado hasta lo último, porque si de información se tratara, ellos tienen tomos completos de información. Nuestros ministros han ido, los amenazan, inventan cosas y cada vez que les dan una respuesta, entonces lo que les están dando es un elemento más para que lo vayan degenerando en sus palabras. Entonces nosotros creemos que eso no debe de ser. O sea, apartemos la campaña, que cada quien se mida según sus fuerzas, que cada quien haga lo que tenga que hacer, como lo establece nuestras leyes, pues, ¿verdad? En cuanto a la participación electoral, pero no lo mezclemos, no lo mezclemos. O sea, no es cierto que no estemos pagando el FODES porque estemos retándonos con ellos. En ese juego nosotros no participamos, hay mucho que hacer. Nos heredaron este país con muchísimas heridas, nos heredaron este país con muchísimo retraso y no tenemos tiempo para estar perdiendo momentos valiosos en los que podríamos trabajar y resolver con mucha más rapidez situaciones que por años ellos no resolvieron a la población. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. El Banco Central de Reserva decía que la economía saludoreña da señales de recuperación y hablaba de lo que ha pasado en los últimos meses y también lo que ha pasado luego de la reapertura de la economía. Pero también, pues, hay reportes que vienen de diferentes partes, de diferentes organismos internacionales que hablan de que la economía salvadoreña o por lo menos sus ingresos se han visto reducidos, ya lo decía también la comisionada y también informa que no son, digamos, muy alentadores en cuanto a las caídas que representa la pandemia para economías tan pequeñas como las centroamericanas. Vamos a hablar un poco de esto cuando regresemos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Volvemos. Mañana de 27 de octubre de 2020 en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy estamos conversando con la comisionada de operaciones y gabinete, Carolina Recinos. Hemos abordado diferentes temáticas que están hoy en las agendas informativas como, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del SES, la contribución especial para la seguridad pública que los salvadoreños hemos pagado durante los últimos cinco años. La sala de lo constitucional decía que esto es un impuesto disfrazado y que se ha estado pagando y que no se va a continuar con este impuesto. Por lo menos ellos le dan vigencia hasta el 5 de noviembre, cuando vencía esta contribución, como se nos vendió, cuando se puso en marcha. Comisionada, hay otros puntos importantes en las agendas hoy y es el tema de la COVID-19 que se ha convertido en un tema de primera línea en El Salvador desde marzo, cuando se presenta el primer caso, a lo que tenemos hoy, cuando estamos ya casi al final del mes de octubre, que es el décimo mes de este 2020. ¿Cómo ven ustedes la situación y que de pronto, bueno, hay un cuentagotas de mortalidad en El Salvador, por lo menos de casos confirmados, de personas a las que se les hizo una prueba PCR y que efectivamente se confirmó que se contagiaron de COVID-19? Está por llegar casi a los mil. ¿Cómo ven ustedes la situación en momentos en que se ha hablado de la posibilidad de una segunda ola, en momentos en que vemos una emergencia cada vez, digamos, más drástica en países de Europa donde la situación se ha convertido en un problema muy serio y estamos en El Salvador donde de pronto vemos que se activa la economía y también se da una fase como de relajación de las medidas por parte de algunos ciudadanos? Sí, yo creo que hay que tomar conciencia que el COVID-19 no va a desaparecer así nomás, que solo lo podemos nosotros contener con la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Recientemente estábamos hablando de todo el bloqueo, de que se ha cuestionado hasta el último centavo que se ha ocupado para la pandemia, incluso después de que es evidente la importancia y el impacto en el sistema de salud, un sistema de salud que no estaba preparado para enfermedades menores, que nunca hizo lo que debía, por ejemplo, en otras situaciones como el Zika o el Chikungunya, mucho menos iba a estar preparado para hacerle frente a una pandemia y a una situación que ha puesto de rodillas al mundo. El Salvador no es la excepción, o sea, nosotros desde el 16 de enero ciertamente hemos trabajado de manera anticipada, yo creo que esa ha sido una de las características principales del gobierno del presidente Bukele, anticiparnos a lo que iba a pasar, anticiparnos mejorando y reconstruyendo los hospitales aún en medio de la pandemia, anticipándonos a obtener, por ejemplo, equipos de bioseguridad, así cuando nosotros empezamos con lo de la pandemia, había creo que 600 trajes y eso los habían comprado para el ébola, ni siquiera, que nunca llegó aquí, ¿verdad? No teníamos nosotros oficinas sanitarias internacionales, o sea, no había una condición de infraestructura, ni de medicamentos, ni de los insumos que se iban a requerir y hemos trabajado para eso y hemos logrado índices muy favorables, pero la verdad, la verdad es que en este momento nosotros nos encontramos ya con 32 mil, casi 33 mil casos, más de 33 mil casos creo yo, y tenemos 953, no he leído los datos de esta mañana, pero más ya casi mil muertos y esos muertos son familiares y esos muertos son conocidos, esos muertos en muchos de los casos son las personas más amadas que nosotros tenemos y no estamos realmente en una situación de cerrar la economía, estamos trabajando precisamente en el territorio con las facultades legales que tiene el Ministerio de Salud, que por cierto, ahí están atentando ya ahorita con una discusión, ese bloque de oposición irracional que hay en la Asamblea Legislativa de esa ley transitoria que quieren aprobar, que le quieren poner cárcel a los funcionarios que instalen cerco sanitario, violando todo el Código de Salud, que lo dice claramente, que es facultad del Ministerio con el apoyo de la policía y del Ejército, lo dice clarito, pero ahora le quieren meter cárcel. Sin embargo, nosotros hemos trabajado, ahora tenemos un tamizaje profundo en todo el territorio y esos números nos indican que podemos seguir con la apertura de la economía, que podemos apostarle al crecimiento y al trabajo de la población, pero necesitamos de la responsabilidad de todos, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, no tocarse ojos, nariz, boca, poder establecer la distancia, ese distanciamiento social que probado está, es lo que más puede evitar ese contagio por lo volátil que es el COVID. Por lo demás, nosotros sabemos que si no contamos con el apoyo de la población, que si no contamos con esa comunicación permanente y con ese compromiso individual de protegerme yo para proteger a mis hijos, para proteger a mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis abuelos, realmente va a ser muy difícil y no tenemos más que decirle, nuestro socio estratégico en el combate del COVID es la población y cada uno de nosotros, solo así lo vamos a poder contener. Grandes potencias, como decías tú, Manuel, España, Francia, República Checa, Alemania, están cerrando nuevamente sus economías, están confinando nuevamente a su población y están llevando entonces a medidas extremas. Nosotros no queremos eso, nosotros estamos en una ruta donde diariamente tenemos buenas noticias, donde El Salvador nuevamente vuelve a crecer, donde nuestras instituciones están facilitando los permisos, las autorizaciones, las factibilidades precisamente para generar trabajo, donde el presidente, a pesar del bloqueo de la Asamblea y que nunca le entregó los fondos para el fideicomiso, manda al Gabinete Económico y en este caso Hacienda a emitir ese dinero, esos millones y los invierte en un fideicomiso que más de 200 mil empresas ya están anotadas y están obteniendo. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca puede estar El Salvador de medidas restrictivas nuevamente? No las tenemos nosotros. La situación del COVID-19. Porque vemos España, por ejemplo, se ve en una situación de emergencia donde se restringe una serie de actividades que tienen que ver con la economía. Alemania igual, Suiza igual. Suiza anuncia que ya no le va a dar tratamiento, por ejemplo, a ancianos que estén en una condición delicada y que se va a enfocar en atender a pacientes que tengan posibilidades de vivir ante el COVID-19. El Salvador, pues sabemos que está en una situación donde hemos visto diferentes etapas en cuanto a los casos y hoy vemos una situación en la que el número crece, baja, crece y así estamos. Entonces, ¿pero qué tan lejos o qué tan cerca puede estar el país de medidas restrictivas? No hablamos de un confinamiento, sino de medidas como, por ejemplo, que impliquen el cierre de algún tipo de actividad económica, la restricción, por ejemplo, del transporte colectivo, donde a diario muchas personas se aglomeran porque tienen que ir a hacer sus actividades. Sí, o sea, mira, la característica de este gobierno es precisamente anticiparnos. Hay un tamizaje profundo en el territorio, hay una evaluación de datos diario. Nuestro presidente, él directamente está publicando los datos todos los días, está diciendo qué es lo que está sucediendo, no estamos escondiendo ninguna cifra y consideramos que tenemos un sistema de salud fortalecido, con mucho orgullo, con mucho esfuerzo. Por eso, podemos decir que tenemos 2.000 camas de unidades intensivas de las 50 y algo que nos heredaron, ¿verdad? Y para los que critican el Hospital El Salvador, deben de preguntarle a los familiares y a los mismos y a las mismas personas recuperadas cómo han sido atendidos ahí y con la especialización que han sido atendidos y con la calidez que también son atendidos. Llevamos más de 10 meses de pandemia y mantenemos indicadores favorables. Nosotros, bajo el mando del presidente, con el Gabinete de Salud Ampliado, todas las instituciones responsablemente están trabajando. En el aeropuerto se están siguiendo los protocolos. La ministra de Turismo está permanentemente en el territorio viendo, junto con Fosalud y los inspectores de salud, el cumplimiento de los protocolos en los restaurantes, el cumplimiento de los protocolos en el turismo. Estamos obligando a que los transportistas, a pesar de que tienen un gran respaldo de impunidad desde la Asamblea Legislativa, pero eso es una minoría en los transportistas, en la inmensa mayoría de los transportistas hemos encontrado responsabilidad. Y nosotros, yo personalmente, he acompañado a muchos de los funcionarios para ver que los protocolos, la colocación del alcohol gel, el uso de la mascarilla, el distanciamiento a la hora de abordar el bus, se ha cumplido. Tenemos incumplimiento y se han sancionado a aquellos que exceden en la cantidad de personas que llevan en sus unidades y que además cobran más de lo debido. Nosotros estamos trabajando en todos, en todos, en todos, en todos los flancos, en el tema de las aduanas marítimas, en el tema de las aduanas terrestres, en las aduanas aéreas, estamos trabajando hacia el interior del país. Entonces, yo creo que a todos nos interesa que este país salga adelante, a todos nos interesa que no lleguemos a esas situaciones, mucho menos a esas decisiones tan dramáticas, tan tristes, de decir, no vamos a atender a los ancianos, sobre todo cuando tienen derecho, después de haber cotizado y haber aportado a la seguridad social tantísimos años. Nosotros estamos trabajando por cada uno, por los jóvenes, por los de mediana edad y por los ancianos que se enferman diariamente. Es un triunfo en los hospitales, es una alegría, es un día de fiesta con todos los que van saliendo recuperados. Pero de nosotros depende, de nosotros depende que no llevemos el COVID a la casa, de nosotros depende que sigamos trabajando. El gobierno tiene como prioridad la defensa de la vida y la otra cara de la moneda de la defensa de la vida es procurar que la economía salga adelante y que nuestras familias recuperen ese momento perdido, que nuestras industrias, que gracias a Dios lo estamos logrando. Ayer el Banco Central de Reserva emitía un comunicado donde nos dice el crecimiento que ha tenido la industria de la construcción en estos últimos tres meses. También comercio, transporte, almacenamiento, todas esas actividades financieras, las profesionales, las científicas, la agricultura. De hecho, estamos por lanzar ya un proyecto increíble en el agro, lo van a ver esta misma semana. Las actividades de todo tipo, o sea, se le está llevando el pulso a cada una de las actividades y estamos trabajando para que el COVID no vuelva a incrementar en esa línea de crecimiento y de contagios. Hasta este momento, los hospitales tienen las áreas disponibles, las consultas en el 132, hay momentos en que se elevan, pero no así los ingresos hacia los hospitales. Entonces, estamos trabajando responsablemente como lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, pero en este momento enfoquémonos en cuidarnos y en que la economía pues tenga su curso de crecimiento. Pero, comisionada, mi pregunta era, ¿qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar de medidas restrictivas? Bueno, lo que pasa es que eso está dado por los indicadores. En este momento, los contagios, los contagios registrados, las áreas de hospital libres, la cantidad de medicamentos que tenemos, la experiencia que hemos ganado, porque tenemos ese hospital tan imponente, tan poderoso de atención hacia el COVID y un ministerio y un ministro tan activo y tan entregado junto con sus dos viceministros y el Gabinete de Salud hacia el combate y hacia detectar la enfermedad, a aislarla, esos cercos sanitarios que el presidente ha solicitado y ha mandatado realizar, han tenido resultados exitosos porque nos permiten identificar, combatir, aislar y creemos que esa diversificación de estrategias para el combate al COVID nos ha permitido tener esos indicadores que tenemos en este momento. No nos dicen que tenemos que cerrar, ojalá que no lleguemos a eso, pero eso depende de cada uno de nosotros. Comisionada, ¿qué tanto puede representar, digamos, en cuanto a peso en el presupuesto 2021 el hecho de continuar combatiendo la pandemia? Porque como usted bien lo señalaba, la COVID-19, esta enfermedad que llega a las personas a través de este virus, el SARS-CoV-2, pues no va a desaparecer, digamos, en el corto plazo. No se ve, digamos, un horizonte, digamos, en el que aparezca la vacuna y ya pues la situación se resuelva. Incluso la comunidad científica dice que el hecho de que aparezca una vacuna no significa que el COVID ya se va a eliminar dentro del problema que representa para la salud de los seres humanos. Pero entonces estamos a las puertas de un nuevo año y donde pues hay en discusión un presupuesto, un presupuesto general de la nación. De hecho, ayer el ministro de Hacienda estuvo en la Comisión de Hacienda y había muchos cuestionamientos hacia él. Pero digamos, ¿qué tanto peso puede representar el hecho de continuar combatiendo una pandemia y pues cumplir además con todas las responsabilidades que implique el manejo del Estado? Pues es una fuerte apuesta, sobre todo si lo comparamos con la situación en que nos heredaron el sistema de salud. Yo siempre quiero recordar eso porque nunca nos debemos olvidar de dónde venimos. Nosotros encontramos a los pacientes tirados en los pasillos de los hospitales. Era muy dantesca la situación en la que eran atendidas las diálisis de los que padecen este tipo de enfermedad ahí en el hospital. Lo saben los familiares de ellos y han visto el esfuerzo que se está haciendo no solo por el COVID sino para poder atender otros padecimientos que históricamente no tenían respuesta y no eran tratados con dignidad en este país. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos para el cáncer de mama había nueve meses de no entregar el medicamento. Entonces nosotros fuimos apostándole a convertir el sistema de salud en un sistema de salud digno, en un sistema de salud que pudiese ser utilizado, que es utilizado por la inmensa mayoría de la población que no tiene seguro privado, que fuese un sistema de salud que respondiera adecuadamente y con dignidad y con una atención cálida, tanto el seguro social como los servicios públicos de salud lo hiciera cada vez menor. Quiero recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno y revisamos el presupuesto creo que tenían alrededor de 50 millones presupuestados para medicamentos de todo el año. Inmediatamente nosotros le aumentamos 39 millones y para este año 2021 llevamos 132 millones solo en medicamentos e insumos y eso contiene también medicamentos para el COVID. Ahora, si nosotros nos vamos a este momento donde nosotros hemos hecho, este gobierno ha hecho tantos esfuerzos y el presidente ha hecho tanto análisis y redirección de fondos para poder responder al COVID, sin embargo en la Asamblea Legislativa no están dando los fondos para el Hospital El Salvador, por ejemplo. Ahí el ministro de Hacienda ha ido a solicitar que los 56 millones que todavía no estaban destinados dentro de lo que todavía tienen ahí del dinero del BID se destinaran al Hospital El Salvador y sin embargo no lo hacen. Sin embargo no lo hacen porque nunca tuvieron esa sensibilidad ni ese interés de darle a la sanidad el lugar preponderante que se merece y la pandemia lo ha evidenciado. O sea, hay grandes adelantos en muchos países, hay otras ciencias que han avanzado, bueno, todo lo que es de beneficio para la humanidad, pero los hospitales no eran los más desarrollados y por eso vemos ahora que la capacidad se ve limitada cuando se crece a esos niveles la demanda. En este país nosotros le vamos a seguir apostando, el presupuesto 2021 tiene apuestas clarísimas, el incremento del presupuesto que este año asciende a 7.453.5 millones lleva prioridades claras, apuestas estratégicas, educación, salud y ahí nosotros llevamos cubierto otras áreas, llevamos plenamente cubierto el COVID pero llevamos otras áreas, la unidad de diálisis, el tema de las prótesis, el tema de las áreas de quimioterapia, o sea, estamos mejorando, modernizando y dándole dignidad con todos los recursos que necesita el sistema de salud y también la seguridad pública, garantizando en primer lugar el incremento a nuestros elementos de seguridad y todo lo que necesitan para poder seguir haciendo de este país un país seguro, un país en paz. Esas son las apuestas que nosotros llevamos en el presupuesto y que las discusiones dicen que no las vamos a poder lograr porque ellos tienen una mentalidad pequeña, nunca pudieron sacar a El Salvador de un crecimiento sostenido por debajo del resto de países de la región, apostaban que quizás con mucho esfuerzo podíamos llegar a un 2% de crecimiento, nosotros con todo el equipo, con todo nuestro equipo económico, con todo nuestro asesor, decimos no, podemos crecer más, el Banco Central de Reserva pone un crecimiento de 3.9, ellos empiezan a hacer sin haber recibido el documento, sin ver todas las justificaciones de crecimiento, empiezan a atacar y muchas de las voces que están alrededor de ellos, algunas instituciones y algunos pequeños organismos o pequeñas oficinas que viven de eso, empiezan a decir que esto no es cierto, sin embargo el Fondo Monetario nos da un crecimiento arriba del Banco Central de Reserva, luego viene el Banco Mundial y nos da todavía más arriba del Banco Central, entonces los organismos y las calificadoras de riesgo creen que podemos crecer hasta un 5%, el presupuesto lleva una proyección de 3.9, o sea todavía estamos por debajo de lo que dicen los organismos internacionales, por lo tanto creemos que estamos en el camino correcto, hemos destinado los recursos a prioridades y a prioridades que va más allá de eso, porque lleva recursos para agricultura, para rescatar la ENA que la dejaron como un destroyer, llevamos recursos para la investigación de las siembras y de nuevas cepas, llevamos recursos para el café, llevamos además recursos para cultura, para medio ambiente, para vivienda, que nunca se construyó una vivienda de parte del Estado, o sea hemos cubierto toda la demanda social porque esa es la obligación del gobierno y para eso fue elegido el presidente, para poder suplir las necesidades de la gente. Comisionada, ayer el ministro de Hacienda estuvo con nosotros aquí en este mismo espacio y él hablaba de la deuda política, sobre todo porque estamos en un proceso electoral que se viene acercando y él pedía a los partidos políticos que no pedir anticipos de esa deuda porque decía, obviamente la finanza señalaba que están pasando por un momento un tanto complicado y él decía que si hay una identificación de la situación que se está pasando, pues no se va a solicitar y les pedía a los partidos que no lo hicieran. ¿Qué ha dicho usted sobre esta situación? Porque sabemos que la deuda política es lo que permite a muchos partidos hacer campaña, adelantar parte de eso que reciben por cada voto que el ciudadano emite a favor de ellos. No, y no solo hacer campaña, sino sobrevivir, porque al final así como está estructurado aquí nuestro sistema electoral y lo que se le paga a cada partido casi que se convierte en un modo vivendo, ¿verdad? Yo creo que debemos ser responsables todos, yo me uno a las palabras del ministro de Hacienda, si estamos pidiendo vehementemente para el FODES para supuestamente suplir las necesidades de los proyectos de infraestructura y de desarrollo de la población, cosa que ayer se vio un poco ya desmentido eso, porque se les está permitiendo del FODES pagar gasto corriente, pero hombre, yo creo que todos en la cama o todos en el suelo. No está el país para estar haciendo grandes campañas, afiches y una serie de cosas que creo que cada uno de los candidatos debería de sufragar, no de los fondos que tenemos los salvadoreños y que los estamos ocupando, muy, muy enfocados en las necesidades de la gente y sobre todo en el combate al COVID para defender la vida. Si los partidos políticos, al cual tienen derecho, se deben a la gente, también deben de reflexionar que los fondos deben de ser utilizados de manera muy responsable y que en este momento el país y el gobierno de esta república que fue electo para eso tiene la obligación de hacer una priorización del gasto, porque es por ley que lo debe de hacer y debe de suplir y debe de garantizar las necesidades urgentes y más inmediatas de la población. Ahora bien, también hemos escuchado palabras de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral pidiendo, en este caso, a los ministros que se han postulado o que van a aspirar a puestos en la Asamblea Legislativa en el próximo periodo, decía a no utilizar sus puestos, los cargos que tienen en este momento, para hacer campaña. Ustedes sabemos que es la persona que trabaja más cerca del gabinete y del equipo que está, en este caso, en las diferentes carteras de Estado. ¿Qué dice usted sobre estas declaraciones y donde se pide que no se aprovechen de los cargos para hacer algún tipo de campaña electoral o buscar algún tipo de beneficio futuro, considerando que está muy cerca del proceso electoral del 28 de febrero? Bueno, mire, yo no sé exactamente todo el contexto de las palabras de ese magistrado, tampoco escuché lo que él dijo. Sí escuché al magistrado Olivo ayer diciendo que es opositor, pero a este magistrado no lo he escuchado. ¿Es justo el magistrado Olivo? Ah, bueno, entonces, de verdad, que él se declaró opositor ayer al gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí habría que ver de qué estaba hablando. Pero, bueno, miren, nuestros ministros y aquellos funcionarios que han sido favorecidos en las elecciones internas de nuevas ideas y que van de candidatos, están trabajando en lo que les compete según su cartera. O sea, si ellos lo miran como campaña, es porque hay un dicho popular que dice que el que las hace, se las imagina. Ellos están trabajando y como manda la ley, en el momento que eso ya es el límite y así como lo establece la ley, ellos ya lo anunciaron, cada uno de ellos va a solicitar el permiso o va a dejar sus cargos como lo establece la ley. No nos anticipemos. En este momento, cada uno de nuestros funcionarios está enfocado en realizar las obligaciones, las acciones y las metas que le estableció el presidente cuando llegaron al cargo, no cuando ganaron una postulación en el partido en el cual compitieron, que es el de nuevas ideas. No estemos haciendo más análisis de eso, porque la ley establece en qué momento ellos se deben de retirar y lo van a hacer. Ahora bien, también comisionada, pues, la gente del Tribunal Supremo Electoral decía, hemos solicitado cinco millones de refuerzo presupuestario para enfrentar la pandemia y organizar elecciones en medio de una situación de emergencia sanitaria. Decían que esa petición ya se la mandaron al Ministerio de Hacienda solicitando más dinero para elecciones. Bueno, y el Ministro de Hacienda y el equipo de Hacienda, que es muy profesional, lo va a analizar. Yo quiero decirles que el presupuesto de las elecciones del 2021 es un presupuesto mucho, mucho mayor que cualquier otro presupuesto que hayan tenido elecciones anteriores. Se han cubierto la mayoría de las necesidades que ellos solicitaron. Tuvimos una discusión muy rica, muy profunda. Creo que ese colegiado va a poder hacer unas buenas elecciones. Y además, hay componentes ahí que van sobrados en los que ellos pueden hacer una reforma interna de la utilización de esos fondos. En este momento, todos los entes, todas las actividades y cada uno de los salvadoreños debemos de hacer un ejercicio de priorización y enfocarnos en lo que realmente debemos hacer. Salir de este COVID, trabajar mucho, poner al Salvador en una posición ganadora, porque nosotros en la región nos hemos caracterizado en mucho interés en la inversión privada. La otra semana también se va a lanzar una iniciativa que va a permitir que todas las inversiones sean veloces. Ya tenemos una cantidad de más de 1.500 millones dispuestas a la inversión. Con eso viene mucho trabajo, con eso viene mucha oportunidad. La inversión privada está realmente interesada en radicarse aquí en El Salvador, en generar oportunidades para El Salvador. Entonces, creo que todos debemos hacer nuestra parte. Aquí no solo se trata de pedir dinero, porque el dinero no nace en los árboles. El dinero hay que generarlo y hay que utilizarlo con mucha responsabilidad. Comisionada, me gustaría que me diera también su opinión respecto a la situación del tema del mozote. Sabemos que había un plazo que se vencía justamente ayer, le daban al presidente de la República a un juez de Gotera en Morazán, cinco días para que enviara los documentos que se anunciaron que se habían desclasificado. ¿Ya se envió esta documentación a las autoridades? No, no tengo conocimiento porque no estoy viendo ese tema. Yo lo que sí sé es que el presidente pidió que se identificaran y se sacaran aquellos documentos que estuviesen relacionados a esa fecha. De ahí para allá he visto una romería de ir de lugar en lugar y de, vamos a ver, de las instalaciones militares. Creo que lo del mozote merece respeto. Y merece respeto por todos, por años, por décadas. Ni arena ni el frente que estuvieron en el gobierno sacaron ni siquiera la mitad de una página de las que el presidente mandó a sacar. Probablemente se mojaron, probablemente las quemaron, yo no sé. Pero ahora ellos si creen y saben que ahí están los papeles, ¿por qué nunca los desclasificaron? ¿Por qué nunca los entregaron? ¿Por qué no permitieron el ingreso si ya sabían a dónde estaban? Porque no es cierto, porque ya no están. Y los que están, el presidente ya los entregó. Si los papeles son lo que necesitan, yo creo que el presidente ya dio todas las opiniones al respecto, ya sentó una postura gubernamental, una postura como presidente que es y como comandante que es de las Fuerzas Armadas de este país. Nadie está negando la información del mozote. Que respondan también los que estuvieron en gobiernos anteriores, que tuvieron en sus manos casi cercana la posibilidad de poder tener esa documentación simplemente lo que hay es una presión innecesaria hacia un presidente que es el que más ha trabajado con el mozote y lo saben los anteriores gobernantes y lo saben los anteriores titulares. En ese ministerio de relaciones exteriores no habían entregado las indemnizaciones y las tenían retenidas y nosotros hemos abierto y hemos buscado la posibilidad para que ellos y sus familiares puedan recibir las indemnizaciones. No hagamos un show del mozote, el mozote es una masacre terrible que sucedió ahí, que no la hizo este gobierno y los que la hicieron y gobernaron después no entregaron los papeles. Los papeles ya el presidente dijo estos son y esos son los que se van a entregar si es que eso realmente es lo que necesitan. De hecho, bueno, este día se tiene previsto que el juez intente ingresar nuevamente a instalaciones militares. Es lo que te digo, o sea, no lo hicieron en los años anteriores, no lo hicieron en las décadas anteriores. Gobernaron por años los que de una u otra manera tuvieron participación en esa lamentable situación. Están pidiendo papeles que no existen, que ellos mismos desaparecieron probablemente. Entonces nosotros lo que tenemos ya lo mostró el presidente, así que por más que caminen no pueden tener otro papel porque ahí están los que ya el presidente mandó a identificar y que son los que se han encontrado, tienen alguna relación. Muy bien, comisionada, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana, mañana de día martes. Estamos avanzando ya en el mes de octubre, casi nos vamos acercando a la recta final de este 2020 que ha sido un año de subidas y bajadas. Y de mucho aprendizaje y de mucha paciencia. Miren, yo quiero decirles que este país no puede pasar en esta interminable discusión, que el gobierno está trabajando intensamente, que tenemos muchísimo que resolver, hay muchísimo atraso heredado y que ese show de enfrentamiento y de estar llevando a nuestros diputados no nos lleva a nada. Este es el gobierno del pueblo, este es el presupuesto social con más apuesta hacia la población que ha podido presentarse siempre. Así que vamos hacia adelante, vamos a salir adelante. Los salvadoreños somos laboriosos, somos valientes, somos adelantados a lo que podemos hacer y tienen un presidente que es un líder. Así que tenemos las condiciones para que este país sea exitoso. Muy bien, comisionada, les deseamos un buen día y pues esperamos recibirla próximamente aquí siempre en este espacio de Hechos AM. Gracias, gracias, yo siempre voy a estar aquí, es un gusto para mí, bendiciones para todos. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos con más de Hechos AM. Los equipos de Noticiero Hechos están como siempre pendientes de lo que pasa con el tráfico. Además, le vamos a contar qué está pasando con, por ejemplo, con el tema del clima. Además, información deportiva y también del entretenimiento. Continúe con nosotros, volvemos enseguida.